El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Felipe encontró a Natanael y le dijo, Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael le replicó, ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, Ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, Ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿De qué me conoces? Jesús le responde, Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿Crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, En verdad, en verdad os digo, Veréis el cielo abierto, Y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por si no lo sabíais, Natanael es Bartolomé. Es el mismo nombre, ¿Sabéis? En aquel tiempo, los judíos solían tener dos nombres. Uno griego y otro hebreo. Y a veces entremezclan y a veces se les llama con el nombre hebreo y otras veces con el nombre griego. Aquí Natanael es el mismo el que hoy celebramos. Este apóstol que tiene esta peculiaridad, no se sabe mucho, salvo excepciones, de todos los apóstoles. De Natanael sabemos esto, que cuando Felipe, que es uno de los primeros en unirse a Jesús, que venía, ya tenía carrera, entre comillas, llevaba siguiendo a Juan el Bautista, y Juan el Bautista le muestra al Mesías, ¿A quién seguir? Pues después de esto, de llamar también a Pedro, llama también a Natanael. Y le dice, aquel que Moisés y los profetas han escrito, lo hemos encontrado. Para que le hable así, con estos términos, es que Natanael conoce la Escritura. Es un conocedor de la Palabra de Dios. Y entonces, cuando dice, es Jesús, hijo de José, de Nazaret, y desde aquí hay algo que no me cuadra. Porque el Mesías, según dice la profecía, tenía que venir de la tribu de David, de Belén, entonces dice, de Nazaret. No hay nada escrito sobre Nazaret. Y entonces, si te puede salir algo bueno de Nazaret, el Mesías puede venir de Nazaret. Se queda con esa. Pero igualmente, le dice, ven y verás. Y se deja guiar por la fe del hermano, del que te viene a decir, oye, he conocido a Jesucristo. Quiero que tú también lo conozcas. A mí me ha cambiado la vida. Yo quiero que también te cambie la tuya. La esperanza de cada uno de nosotros es encontrarnos con Jesucristo vivo. Tener el encuentro personal. no solo un encuentro de letra o de espera, como suele pasar a veces, ¿no? Esperamos un día poder conocer más a Cristo, tener. Pero, dice, ven y verás. Fíate de lo que te estoy diciendo, de la buena noticia que te estoy transmitiendo. Y cuando se acerca Natanael, a Jesús, Jesús empieza a hablarle. Lo describe. Fíjate, ¿no? Porque Jesucristo te conoce también a ti. Y aquí le hace un halago. Le dice, he aquí a un israelita de verdad. Un hebreo de tomo y lomo. Uno que se sabe la Escritura y que busca la verdad. por este mismo gesto. Y tú le responde, ¿no? Que podemos responder, pero ¿de qué me conoces? ¿Cómo? ¿Quién eres, no? Para conocerme. Y le dice algo. Que solo Natanael sabe. Una pista. Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, te vi. Y eso a él le confirma que no es un hombre cualquiera que tiene que ser el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Ahí nos deja a nosotros no sabemos exactamente qué es lo que estaba haciendo, qué circunstancia tenía. podemos hacer una reconstrucción, ¿no? Yo pienso que él estaba escrutando la palabra de Dios en la intimidad, bajo una higuera donde nadie te ve. Y o a lo mejor le estaba haciendo una oración a Dios. Ojalá pueda conocer al Mesías. una respuesta a sus deseos más profundos. Y por eso hace esa confesión de fe. Fíjate que la hará antes que Pedro. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Y dice, porque te he dicho que te vi bajo la higuera, ¿crees? Pues aún tienes que ver cosas muchísimo más grandes. Imagínate, aún no han empezado a ver los milagros. Aún no han empezado a ver lo que será que el cielo y la tierra se toquen. Ver la acción de Dios en medio de nosotros. Esto a nosotros también, hermanos, como experiencia. Nosotros vivimos y crece nuestra fe cada vez que tenemos una experiencia del del poder de Dios. Cuando te has visto en circunstancias donde sólo Dios ahí podría abrir una puerta, una salida. Cuando eso no lo tenemos, cuando se queda simplemente en una fe teórica o de una rutina, corre el gran peligro de que nos volvamos tibios y que sólo cumplamos, ¿no? Pero no hay relación. Dios no se vuelve una persona, no es persona para ti. Es como, bueno, algo habrá, un algo, como cree mucha gente fuera de la iglesia. Algo debe haber, algo tiene que haber. Los cristianos no creemos en alguien, creemos en alguien en el que te ama, en el que te ha creado, el que te preserva en vida, el que mueve todo el mecanismo de la providencia divina. Dios se ocupa de ti, te ama y está ahí para ayudarte. Primero de todo, restaurarte de los malos caminos, de las heridas, perdonarte los pecados y devolverte la dignidad para lo que has sido creado, para ser gloria y alabanza de Dios y hoy ser hijo de Dios, hijo en el hijo. Hermanos, reavivemos esta gracia por intercesión de San Bartolomé, apóstol, por su sangre. Reavivemos la fe en Jesucristo que se entrega otra vez por nosotros para darnos esta capacidad de poder vivir totalmente confiados, entregados a él. Ponganos de pie y continuemos.